Aquí que traje a mi mamá a dar una vuelta aquí al Zócalo. Salude mami. Salude. Y así está el Zócalo el día de esta fecha de sembrina. Aquí tenemos el Palacio Municipal. Y vuelta a vuelta Por allí está Otra decoración Y bueno, aquí para que vean a mi madre Hizo salir el día de hoy Que la traje a dar la vuelta ¡Gracias!